Bienvenido a un nuevo episodio de Sensor UABC, gracias por acompañarnos una semana más en esta nueva temporada. Mi nombre es Carlos Mastache y como sabes, este programa se ha dedicado a dar a conocer la vida actual universitaria en relación con la cultura, el arte, la ciencia y su impacto en la sociedad. Es por eso que quiero reconocer a todos los estudiantes, docentes y personal de nuestra máxima casa de estudios que cada día se esfuerza por mantener el mismo nivel a pesar de la distancia. ¿Verdad, Roberto? Hola, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Sánchez y tal y como lo decía Carlos, al momento de reconocer el esfuerzo de cada cimarrón para adaptarse en Sensor UABC, decidimos crear una cápsula especial en nuestra sección A Ciencia Cierta, donde juntos exploremos y sobre todo nos informemos del tema de la inteligencia emocional con alumnos y docentes de la carrera de psicología. Pero primero voy a aprovechar para saludar a mi compañera Luna. Cuéntanos, Luna, ¿qué veremos el día de hoy? Bienvenidos al segundo episodio. Soy Luna Hernández y así como lo dijeron mis compañeros, además de tocar un tema tan importante como lo es la inteligencia emocional, primero comenzaremos con nuestra muy interesante sección Detrás de, donde descubriremos la labor de dos talentosas estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración que cuentan con un gran sentido de la moda y además nos van a platicar cómo es que surgió su línea de diseño y de qué manera la han ido desarrollando para que tenga el éxito que ha tenido recientemente. Después de conocer quiénes se encuentran detrás de esta gran labor y sus objetivos, continuaremos con nuestra sección de formatos, que está relacionada a trámites y servicios estudiantiles. En esta cápsula te compartiremos todo lo que necesitas saber sobre movilidad estudiantil, todos los datos, opciones y fuentes que debes recorrer para solicitar tu movilidad. Sabemos que como estudiante es importante que conozcas todos los trámites que tienes a tu disposición en la universidad. Mi nombre es Antonio Herrera y es un gusto tenerte otra semana más con nosotros. No esperemos más y comencemos con este episodio. Ya comienza Sensor UAVC, detectando el quehacer universitario. No esperemos más y comencemos con este episodio. Hola, les saluda su amiga Alicia. En esta ocasión vamos a estar detrás de un proyecto emprendedor de dos cimarronas que actualmente estudian en la Facultad de Contaduría y Administración de Campus Sud de Tijuana. Vamos a conocer a Isabela Holguín y Vanessa Morales, fundadoras de Demois Pouctois. Muchas gracias a las dos por estar aquí con nosotras. La primer pregunta que me gustaría hacerles es ¿qué es Demois Pouctois? Demois Pouctois es, aparte de una tienda donde vendemos ropa nueva y de segunda mano, accesorios y hacemos eventos, también es una comunidad en la cual hemos creado lazos muy importantes con muchas de las que a nosotros no nos gusta llamar las clientas, sino amigas. Entonces, sí. Nos gustaría saber cómo nace la idea de este proyecto. Estábamos en cuarto semestre y muchos maestros en ese semestre nos empezaron como que inculcar un poquito más la cuestión del emprender y ver qué era lo que queríamos hacer con nuestra carrera y definitivamente eso fue como de las primeras cosas que fue el, sí, vamos a llevarlo a cabo. Y además de nuestro gusto por la moda, del arte, de toda esta cuestión de expresarnos por medio de la moda y el arte, muy importante también. ¿Cuál ha sido su inspiración para formar esta empresa? Curiosamente, durante ese semestre que menciona Isabela, estábamos tomando clases de francés, entonces no podría quedar más perfecto porque parece la casa de la moda, de la cuna de muchísimos artistas, movimientos artísticos, entonces se junta todo eso, que estamos aprendiendo el idioma, poquito de la cultura y no pudo haber sido otra forma. Me acuerdo que Isabela dijo, ¿qué nombre? De mí para ti. Y le dije, no, eso está muy cursi. Y dijo, ya sé, de Moapuchoa. Sí, sí, perfecto. Y fue como que de ahí, de Moapuchoa y nos encanta. ¿Por qué comprar ropa de segunda mano? No sé, muy pocas tiendas también de lo que encontramos en otras tiendas en Instagram lo manejan. Entonces, definitivamente era una necesidad del mercado, de nosotras y de poder utilizar ropa que estuviera a la moda y en tendencia, a un precio accesible y de calidad. ¿Ustedes consideran que la moda es un arte? ¿Cómo lo combinan? Para nosotros la moda es un arte porque es una expresión de tus emociones y creemos que básicamente eso es el arte. Es que lo que dice Vanessa es súper cierto también por la parte de que la moda, y de hecho eso no lo comentaron en un comentario de que Vanessa dijo, la moda es arte y estaban diciendo que no es cierto, la moda no es arte y que es el diseño y que es la expresión. Pero la moda también tiene que ver mucho en cuanto a todo lo que vives tú en este momento de la vida y que quieres expresar por lo que estás viviendo, por lo que no estás viviendo, por lo que quieres vivir. Entonces, definitivamente la ropa que utilizamos y la manera en la que utilizamos la ropa no es algo banal, o no es algo como que no tiene sustancia. Entonces, por eso tiene ese significado. ¿Cuál es la meta a largo plazo de Demoy Poctua? Podría resumirse en que sigamos trabajando en las metas a corto plazo para que podamos definir bien cuáles van a ser a largo plazo. Bueno, ahorita nuestro sueño es ir a Europa y tomar más capacitaciones allá. Y tenemos pensado España, pero también nos cerramos a la idea de ir a París. Entonces, definitivamente es seguir aprendiendo y seguirnos instruyendo en más en toda la cuestión de la moda y el arte. Gracias por esta entrevista, Vanessa e Isabela. Siempre será un gusto trabajar con ustedes. Para conocer más historias como esta, continúen sintonizándonos. ¡Hasta la próxima! El programa de intercambio estudiantil o movilidad estudiantil es un programa que apoya a los estudiantes de licenciatura y posgrado para cursar asignaturas y también realizar prácticas profesionales con un valor curricular en instituciones de educación superior de calidad. Este programa permite que los estudiantes realicen estancias de investigación hasta por un semestre en instituciones y centros de investigación nacionales o del extranjero. Algunos de los países en los que se puedan realizar estancias según el programa que soliciten son Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Francia, Hungría, Italia, Portugal y Suecia, entre otros. Los requerimientos para poder participar en la convocatoria del programa de intercambio estudiantil y otras convocatorias adicionales son Ser alumna vigente, ya sea de licenciatura o posgrado y regular de la Universidad Autónoma de Baja California Contar con un promedio general mínimo de 80 Tener un máximo de 13 extraordinarios en el historial académico Tener por lo menos 50% de sus créditos cursados, 30% para áreas de ciencias de la salud y un máximo de 90% de los créditos totales Quienes les quieren aplicar para la movilidad estudiantil deberán solicitar la convocatoria de intercambio con el coordinador responsable de intercambio de su unidad académica Investigar en qué universidad desea hacer la movilidad Será por un semestre o máximo un año Seleccionar las materias que desea cursar Además de llenar los formatos de Solicitud de participación al programa Solicitud de universidad receptora Igualación de materias Cartas de recomendación Carta compromiso Y en el caso de aplicar al extranjero Deberá presentar copia del pasaporte mexicano vigente Deberá subir al sistema los requisitos solicitados en la convocatoria vigente Y entregar copia de tu expediente al coordinador responsable de intercambio de tu facultad Una vez que entregues tu expediente Inicia el trámite administrativo y es momento de esperar Durante este tiempo, el coordinador responsable de intercambio de tu facultad Revisa y autoriza en sistema tu expediente Para hacerlo llegar al departamento de apoyo a la extensión de la cultura y vinculación Quien revisa y los envía a la coordinación general de vinculación y cooperación académica de rectoría Los resultados se te darán a conocer por parte de la coordinación general de vinculación y cooperación académica a través de las jefaturas de los departamentos de cooperación internacional de cada vicerectoría Así como mediante una publicación en la gaceta universitaria Si has salido beneficiada en la convocatoria y existe un apoyo económico Revisa los requisitos a entregar para recibir el depósito de tu beca El departamento de apoyo a la extensión de la cultura y vinculación de cada campus Te notificará que tu carta de aceptación ya ha llegado Así que pasa a recogerla de inmediato para que realices tus trámites de visado o compra de boleto de avión Debes asistir al curso para la capacitación de choque cultural El cual es obligatorio para que tengas idea de las situaciones a las que te vas a enfrentar cuando estés fuera del país Este curso será impartido por el departamento de apoyo a la extensión de la cultura y la vinculación de cada vicerectoría El cual te notificará del día y la fecha en el cual se va a impartir Gracias por continuar con nuestra programación Es muy positivo contar con alumnos que se preocupan no solo por temas relacionados a su carrera Sino también que se involucran en otro tipo de actividades Ahora que conoces el movimiento de la movilidad estudiantil Es momento de pasar a otro tipo de movimientos, pero esta vez físicos Es por eso que en Actívate estará con nosotros Carlos Fernández Él es un estudiante de la carrera de actividad física y deporte Quien nos compartirá la importancia de crear rutinas como las que veremos a continuación Pero antes de esto veremos el tema de la inteligencia emocional Debemos prestar mucha atención a nuestras emociones para no sentirnos desmotivados No olvides que este programa todavía continúa después de la cápsula con nuestro compañero Carlos Fernández Porque además de que nos dará sugerencias, también podremos ver el enfoque y la perspectiva que tiene sobre sus rutinas de activación física Permanece sintonizándonos porque aún queda más contenido por ver Primero quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales Porque además de vernos y reunirnos todos los domingos en las tardes Y los miércoles en las repeticiones de las mañanas También queremos tener un contacto inmediato contigo Así que como lo dijimos desde el primer episodio Este es tu espacio y queremos escuchar tu voz La manera en la que tú das a la comunidad y levantas los valores de nuestra universidad Merecen el reconocimiento de todos Y bueno, ahora sí, ¿estás listo para ver la cápsula de Carlos? Muy bien, vamos con la sección de Actívate Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Abraham Fernández Mijares, tengo 22 años Actualmente estoy cruzando el séptimo semestre en la licenciatura en actividad física y deporte en el campus Tijuana La importancia de realizar ejercicio diariamente es fundamental para la vida Ya que nos da una mejor calidad de vida Hablando para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores Más que nada el principal fundamento y el mayor aporte que nos da el ejercicio Es tener una mejor calidad de vida Mi recomendación sería acercarte a un profesional Siempre si quieres empezar a hacer ejercicio Tienes que acercarte a un profesional que sepa sobre la materia Porque hay mucha gente que se dice ser entrenadores, fitness coach Mi principal recomendación es acércate a un profesional Para que después estés batallando con lesiones, con cosas que no hagas bien Y más que nada puedas disfrutar de este estilo de vida Vuelvo a lo mismo Para poder asesorarte bien y asesorarte de que haces bien un ejercicio Es imprescindible estar con un profesional en la materia Ya que él te podrá guiar en realizar de forma correcta cada ejercicio y con una técnica adecuada Siempre priorizando la técnica sobre el peso o sobre la intensidad Más que nada es aprender bien la técnica y realizarla y ejecutarla de una forma correcta Para prevenir una lesión más que nada hay mucha gente que se mete de lleno a realizar ejercicio Y por decir, voy a hacer todo lo que no hice en tanto tiempo Se mete y hace cantidades enormes de repeticiones, corre muchos kilómetros O sea, una de las capacidades fundamentales es llevar primero un periodo de adaptación Donde tu cuerpo se acostumbre a las cargas físicas Y posteriormente ya puedes ir incrementando un poco más las cargas, la intensidad Y ir progresando poco a poco Sería la siguiente Por ejemplo, tengo una rutina donde vamos a trabajar 30 segundos de trabajo Mientras vamos a descansar 30 segundos De esta rutina vamos a hacer alrededor de 8 ejercicios Y al terminar los 8 ejercicios terminamos una serie Vamos a realizar alrededor de 2 o 3 series Ya depende de la condición física que tenga cada uno de ustedes Puede aumentar el número de series o disminuir el tiempo de descanso Vamos a estar trabajando con lo que son las lagartijas Sentadillas, las planchas abdominales Lo que son fondos para tríceps Lo que es el curl de bíceps Y básicamente estaríamos trabajando todo nuestro cuerpo Ok, solamente necesitaremos un tapete Ya sea una silla o algo donde podemos recargar nuestros brazos Y unas botellas de arena O algo que nos sirva de peso para poder realizar un piso Y casi familiaramente Aquí estamos trabajando con lo que son los pesquerosos Y desde aquí estamos trabajando todo nuestro cuerpo Y más allá de la baja Y más allá de la baja Y más alláinda Lo que podemos tratar es comercio Y más allá de los bendito Y más allá de los bendito Y y más allá de la baja D Me para que sea Y más allá de la baja Y para que el mejor 항상 Como si importante Y más allá de la baja Yo Treatpedir En un cuidado Y más allá de laH Maxlusión Gracias por ver el video. 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 Bienvenidos nuevamente a la sección marcador. Mi nombre es Noemí Dávila. Y el día de hoy tenemos como entrevistada a una gimnasta olímpica nacional. Nos platicará un poco sobre la gimnasia y su experiencia en las competencias deportivas. Así que escuchémosla. Mi nombre es Andrea Guerrero Líaz. Tengo 21 años. Estudio en la Facultad de Odontología. También pues trabajo dando clases de gimnasia. En sí la gimnasia artística, la que consiste en salto de caballo, barras asimétricas, mira de equilibrio y manos libres. Empecé a los cinco años, pero pues no fue de lleno estar en la gimnasia artística. Primero empecé con ballet, pero como era muy inquieta, pues yo ocupaba otra cosa. O sea, en vez de estar paradita, de que la puntita a un lado y al otro, pues yo me colgaba en la barra. Entonces pues dijeron, no, ella ocupó otra cosa. Y así empecé. En sí es ser campeona nacional. Yo creo que, y ahí pues formar parte de lo que es selección nacional. Por medio de filtros, o sea, primero es un filtro municipal, luego estatal, luego hay un filtro nacional. Y en ese es como, hay un filtro de filtro, como se puede decir. Y ya es como las mejores de los mejores, la Olimpíada Nacional. La que más me llena es la que fue en Ensenada, pues porque fue aquí en Baja California, ¿no? Entonces, pues la presión y todo eso, pues yo creo que es lo que me marcó. Es una anécdota que tengo, que era como muchos nervios. Pero a la vez como que ya quiero que se acabe y la ansiedad, ¿no? De que ya, 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 ya. Puede ser mucho orgullo, satisfacción y así. Pues yo creo que me voy a quedar con la palabra satisfacción. Qué difícil pregunta. De verdad que sí es muy difícil porque pues algunos pueden pensar como el exceso de ejercicio físico o algo así. Pero yo creo que más es el ejercicio mental de cada día, yo creo. Me espejo. Levantarme cada día o estar como en constante, como presión. O sea, es raro, a lo mejor. O qué. Que estar con la impresión de que tienes que hacer tres rutinas hoy. Y dices, bueno, me voy a planificar el día para hacer tres rutinas hoy. Y luego, el estar con las compañeras también, los ánimos y todo eso, pues te dejan amistades, amistades, ¿no? De por vida. Cuando me salí dije, no puedo dejar esto. O sea, es mi vida. Empecé desde los cinco y me salí a los diecisiete. Entonces, ya es algo de inercia para mí. Entonces, pues, opté por dar clases a niñas. Que tengan mucha paciencia porque, o sea, es de estar perfeccionando día a día un elemento. O sea, muchas veces que compites en el mismo elemento tres años, pero pues tienes que perfeccionarlo tres años. Es constancia, disciplina, enfoque. De verdad, que es mucho. Esperemos que todos aquellos que estén iniciando a practicar gimnasia tomen en cuenta los consejos de esta cimarrona tan talentosa. Y eso fue todo por parte de Marcador. Hasta la próxima. Hoy en La Ciencia Cierta, conoceremos toda la información relevante respecto a la inteligencia emocional y cómo ésta nos ayuda a controlar la ansiedad ante situaciones de riesgo. Sabemos que ante la situación actual, donde tenemos que permanecer en casa el mayor tiempo posible, nos podemos llegar a sentir agobiados, tristes, decaídos o incluso estresados y malhumorados. Desde luego que es válido sentirse así. No obstante, es importante saber que podemos desarrollar la salud emocional necesaria para que estas situaciones no afecten dentro de nuestro desarrollo personal. Para saber cómo combatir la ansiedad, es imprescindible aprender a identificar bien esta emoción. Por qué se produce, cuándo y de qué forma se manifiesta en nosotros. Es necesario entenderla, aceptarla y manejarla adecuadamente. Es decir, hacer una buena gestión emocional. Las personas con buena salud emocional harán una buena gestión y los síntomas de ansiedad que forman parte de la vida no llegarán a conformar un problema. La eficacia de las técnicas que se utilizan en psicología está probada y las psicólogas y psicólogos deciden del repertorio de herramientas cuál es la más indicada para cada persona, cuándo y cómo utilizarla. Algunas son complejas y requieren de un entrenamiento bien guiado por parte de un profesional y de la motivación y constancia por parte de las personas para lograr resultados. Otras son sencillas de aplicar, pero todas ellas infalibles si están enmarcadas dentro de una intervención psicológica adecuada. La ansiedad tiene tres vías a través de las cuales se manifiesta. Número uno, cognitiva emocional. Lo que pensamos y lo que sentimos. Anticipaciones, preocupaciones, temores, inseguridades, sentimientos negativos sobre nosotros mismos, etc. Número dos, fisiológica. Lo que sentimos en nuestro cuerpo. Las manifestaciones corporales, por ejemplo, sudoración, temblores, molestias estomacales, opresión en el pecho, mareos, etc. Número tres, conductual. Lo que hacemos. Nuestras reacciones. Mordernos las uñas, comer en exceso, fumar, evitar situaciones, por poner un ejemplo, etc. Combatir la ansiedad y otros estados emocionales displacenteros pasa por el conocimiento y el aprendizaje de técnicas. Hoy es un buen momento para hacer un primer acercamiento y conocer en qué consisten tres de las técnicas aplicadas en psicología. Número uno, pensar de forma realista. Es importante resaltar que ante una misma situación, todos reaccionamos de forma diferente. Para una persona puede resultar una tragedia y para otra una motivación. Lo importante es darnos cuenta de lo que en realidad sucede en nuestro entorno y descubrir qué es lo que podemos hacer ante tal situación. Número dos, respirar profundamente. Una forma de adquirir un estado de calma es realizando meditaciones o respiraciones prolongadas donde se reduzca la tensión física y nuestras constantes vitales. Así el pulso o la temperatura se modifican con ella para aportarnos salud física y emocional. Número tres, afrontar nuestras emociones y la vida. En este punto, es muy importante estar consciente de tres cosas. La ansiedad y sus síntomas pueden ser controlados. Podemos hacer lo que sea en nuestra vida acompañados de la ansiedad. Las consecuencias catastróficas anticipadas a la situación que produce ansiedad no ocurren. Es más cuando lo pensamos que cuando lo hacemos. Y por último, es importante romper la asociación entre la ansiedad y las situaciones que la generan. Solo afrontando nuestros miedos podemos salir avantes de lo que nos generan. En la mejora y el mantenimiento de nuestra salud emocional, tenemos que poner nuestros pensamientos correctos, nuestro cuerpo relajado y las acciones necesarias durante el tiempo necesario para conseguirlo. Esto es todo por parte de A Ciencia Cierta. Nos vemos en la próxima. Por lo pronto, sigue disfrutando del contenido de Sensor UABC. ¿Cómo te sientes ahora que conoces más acerca de la inteligencia emocional? Este concepto surge desde los ochentas, así que siéntate con la libertad total de investigar más sobre el tema y de acercarte a las personas adecuadas para desarrollarla. Esperamos que nuestra información te haya interesado y sobre todo que te haya generado curiosidad para que cada día sigas buscando las maneras de ser mejor. Por el momento, el programa ha llegado a su fin, pero esperamos verte la siguiente semana para seguir descubriendo juntos nuevos temas. ¿Verdad, Antonio? Claro, Luna. Fue un gusto compartir las secciones detrás de Marcador, Formatos y A Ciencia Cierta con nuestro público. También queremos agradecer a los docentes y alumnos que colaboraron con nosotros. Queremos recordarles que pueden sintonizarnos cada domingo a la 1.30 de la tarde a través de Sintesis TV. Y si no puedes acompañarnos, los miércoles a las 11 de la mañana en la repetición. Cada semana traeremos una temática diferente, pues los cimarrones no dejan de innovar con sus proyectos y aquí en Sensor UABC les daremos difusión a ellos. ¿No es así, Carlos? Por supuesto, no te olvides que esto es una conversación. Queremos leerte en nuestras redes sociales. Es por eso que te invitamos a que nos sigas en todas nuestras plataformas. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Sensor UABC. Allí podrás encontrar más contenido, mantenerte informado y actualizado sobre otros temas relacionados con la universidad que podrían interesarte, además de compartir tu opinión y conocimiento en los comentarios. Te esperamos la siguiente semana. Así como lo dijeron mis compañeros, agradecemos que te hayas quedado con nosotros hasta el final. Deseamos que la siguiente semana continúe de la misma forma. Confiamos en que te mantendrás reflexionando sobre los temas vistos, tal y como nosotros lo haremos. Y así cerramos el segundo episodio de esta temporada. Estaremos leyendo sus comentarios. Por ahora seguiremos detectando el quehacer universitario y el próximo domingo descubrirás nuevo contenido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!